¿Por qué es tan importante participar los días domingo? Porque en esta reunión le enseñaremos a usted cómo tener la verdadera comunión con el Dios Todopoderoso. Durante la reunión, usted recibe orientaciones que fortalecen su fe. ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo sin que yo haya muerto primero? Es imposible. Para nacer de nuevo hay que morir. Y aquí la palabra de Dios nos enseña que no es la muerte física, el corazón parar de latir. Es morir para el estilo de vida que la persona lleva. Le enseñamos a cómo buscar el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo ayuda a esta persona en su proceso de arrepentimiento. Ajuda a esta persona que es sincera, que tal vez diga, yo me siento tan frío, tan fría. Yo no tengo ni fuerza para orar, no tengo ni fuerza para pedir. Pero ella es sincera. Usted aprende a interceder por su sagrada familia. La mujer sábia gana a su marido sin palabras. Entonces sin palabras, apenas con el testimonio. Esta persona pueda, oh Dios, salvar su casa. Nosotros bendecimos la familia. Le enseñamos a usar su fe para que usted reciba la sanidad y la liberación. Si hay algún enfermo aquí ahora, yo te digo, sea curado. Reciba la sanidad ahora. Reciba la cura ahora. Le incentivamos a perseverar en una fe que trae resultados. Entonces yo huía las fotos con el aceite y él fue sanado. Usted al participar y perseverar en esta reunión, seguramente será muy bendecido. Todos los días domingo, le esperamos a usted y a toda su familia. En nuestra sede nacional, en el antiguo cine hispano, en la séptima calle, entre cuarta y quinta avenida. O en una de nuestras iglesias de vida nueva. Participe en el horario especial de las 9.30 de la mañana. Participe en el horario especial de las 9.30 de la mañana.